Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Hoy sale Baldur's Gate 3, Víctor. Sí, sale, sí. ¿Estás nervioso? Ya hay gente jugando a la 1.0. Sí, tú jugaste a la… Yo entre ellos. Estás ya… Yo estoy jugando también. ¿Has borrado la partida? Dicen que puede haber conflicto con los datos. Empecé de cero, claro. No puedo decir mucho porque estamos en embargo, técnicamente, pero bueno. ¿Todavía? Sí, pero bueno, yo ya vi que Jason Schreier ya está diciendo que él está jugando, pues yo tal. Pues lo siento, pero yo también lo digo. Vale, vale, vale. O sea, sabíamos que no se mantiene el progreso de la partida del acceso anticipado, pero yo lo que quería decir es que ayer leí que desde el Arian recomendaban incluso borrar los archivos, para que no… Los mods, quitar todo. Como empezar de cero, limpio. Está guay porque una de las cosas guays de la 1.0 es que añaden personajes de origen o algo así. Todos estos personajes son… Tienen sus historias y demás y te los encuentras por ahí, por el mundo. Pero los puedes escoger como… O como personajes iniciales o como arquetipos de origen, digamos, ¿no? Para rolear ese personaje en concreto, en vez de crearte tú uno a medida, que es lo que se podía hacer hasta ahora en el Early Access, ¿no? Entonces, una buena oportunidad para si alguien quiere cogerse un personaje de estos, pues no queda otra. Quiero decir, hay que empezar de cero, así que ajo y agua. Vamos a ver cuándo hemos jugado lo suficiente al nuevo Baldur's Gate, como para comentarlo, pero hoy venimos a hablar de la actualidad del videojuego. Y empezamos, por ejemplo, con uno de esos titulares que no gusta leer porque en Striking Distance, el estudio de Callisto Protocol, van a despedir, o han despedido ya, de hecho me temo, a 32 empleados. El motivo que se aduce para esta decisión tiene que ver con un reajuste en las prioridades, ¿no? De cara a empezar con mejor piel los proyectos futuros, etcétera, etcétera. Un poco lo que… Pues la manera polite de pedir perdón, supongo, por soltar lastre de esta manera. Y comentábamos justo antes de la recarga, de empezar a grabar, que Striking Distance tiene presencia en España. No se ha especificado estos 32 empleados cómo se reparten, ¿no? No se sabe si son 30 en Los Ángeles y 2 en Zaragoza, que es donde está el estudio de España. Yo he estado mirando por el LinkedIn, claro, y toda la gente que está, que tiene el LinkedIn, que está trabajando en Striking Distance, pone hasta present, de momento. No hay un tic en el LinkedIn cuando te han echado. Así que he estado mirando y no he podido… No nos ha dado tiempo, quiero decir, a saber si ha llegado a afectar al estudio de Zaragoza, pero bueno, yo voy a mandar unos mails a ver qué pasa y si eso mañana lo actualizamos. Sí, sí. Nos interesa esto lo que más, pero nos interesa también intentar, bueno, deducir o intuir por dónde irá el futuro de este estudio liderado por Glenn Schofield, veterano, entre veteranos, que parece que no acabaron de encontrar la fórmula del éxito con el Callisto Protocol, pero al final, recordemos, no deja de ser un estudio de Crafton, no dejan de estar bajo el paraguas, de alguna forma, de PUBG, de PlayerUnknown's Battlegrounds, y supongo que tendrán más oportunidades, si no con esta franquicia, con cualquier otra, ¿no? Joder, y Callisto Protocol, a ver, no fue un mega pelotazo, pero mal, mal, mal tampoco fue. O sea, es un juego que no es un mal comienzo, ¿no? Para un estudio, que es verdad que muchos venían de Activision, que se conocían de antes los trabajadores de ahí, o muchos de los que curran ahí, pero sí, sí, yo creo que puede seguir siendo relativamente importante, vaya, dentro del panorama, faltaría. Sí, por eso, que es un proyecto, pues bueno, con cierta personalidad, más o menos atrevido en el sentido de que Scofield se podría haber hecho un AAA FPS PVP extraction shooter, o lo que sea. Quiero decir que podría haber hecho muchas cosas que a priori no caen tan bien, o eso son más, un poco más, nos hacen torcer el morro más a menudo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, este proyecto que no deja de ser un poco vivir de las rentas de Dead Space paradójicamente el mismo año que salió el Dead Space igual ya es mala suerte pero que bueno es un proyecto que efectivamente como primer paso quiero decir si pues si saben supongo que y por eso los despidos ajustar expectativas y Crafton se medio enrolla y yo creo que es un buen un buen comienzo efectivamente no descartaría que lo próximo fuera un free to play competitivo P-U-B-P-U-B bueno como era lo de la Randy Pitchford es que hace poco la X la red social digo no la pornografía la CEO de X dijo como que el futuro de X es no sé qué empezó a listar una serie de locuras que eran incomprensibles totalmente y alguien le respondía con una captura del tweet este de Randy Pitchford que decía Battleborn se llamaba el juego ese es que ya no nos acordamos claro hay cosas que el cerebro por higiene digamos simplemente las las defeca un poco pero Battleborn fue una cosa que existió y había un tweet de Randy Pitchford explicándolo que era como una ristra también de palabras que por separado no tenían ningún sentido y juntos menos todavía quiero decir era brutal era brutal pues igual igual hacer un poco igual pueden tirar por ahí quiero decir dejarlos que se pongan místicos a veces hombre ya ya no habrá que dejarlos veremos también si el último ha hecho algo desde entonces bueno no sé luego lo repaso pero uno de los últimos proyectos de Hironobu Sakaguchi el mítico creador de la saga Final Fantasy era hasta ahora exclusivo de Apple Arcade hablo de Fantasian y parece que va a llegar a otras plataformas como mínimo a Steam porque se ha colado un registro una ficha en la base de datos sí en la en mi web favorita lo confieso es la web que más visito a la semana sin duda SteamDB punto info es donde aparece en las pues bueno es básicamente una web que te presenta de forma un poco más ordenada un poco más bonita los cambios que hay en la base de datos de Steam básicamente donde aparecen todos los juegos y tal y cual tú te metes en cada juego y te pone pues qué cambios un histórico de cambios un histórico de los archivos que hay incluso una movida un histórico de los assets incluso creo con las imágenes que usan en la página todo es una maravilla y aquí efectivamente a ayer creo la fecha normalmente estas cosas a veces nos enteramos con un poco de pues bueno de desajuste temporal como que de pronto es como hostia el 25 de julio salió esto y nos enteramos ahora esto fue ayer en realidad hace igual no hace ni 24 horas y efectivamente tiene como nombre Fantasian Playtest como están ya haciendo pruebas para la llegada a Steam y a mí lo que más me gusta ya sabes lo que te voy a decir creo que lo estoy viendo justo ahora te lo ves venir me gusta la elegancia de que en la imagen de cabecera de Fantasian sale pues una pues una captura un poco cutre quiero decir tampoco muy bien elegida encima pone Fantasian el logo y abajo salen los logos de Apple Arcade y y no sé qué es eso Apple Music pone Apple no se ve muy bien porque están tachados con un creo que es Apple Music están tachados con un con el con el Photoshop o con el dedo incluso me lo imagino al hombre en el iPhone realmente en la app fotos pintando está como tachado pero tampoco muy bien muy mal tachado de hecho se ve perfectamente que pone Apple Arcade y Apple Music un pequeño toque de elegancia me gusta esto es profesional evidentemente han puesto un banner mientras hacen el definitivo pero si es gracioso sí aquí hay dos dudas planteaba al principio si aparte de Steam llegará esto a otras plataformas y después hay que preguntarse si llegará de golpe es decir Fantasian en en iOS salió en dos partes parte una y parte dos yo creo que aquí van a intentar subir un poco el precio juntando ambas mitades pero ya nos contarán de momento no hay más información ni fechas ni ni nada en realidad esto puede ser un buen anuncio de opening night live hostia no sé yo si en la Gamescom van a ser muy de Fantasian ¿no? ¿cuándo es la Gamescom? o sea el 23 de agosto empieza la Gamescom un día antes el 22 es el evento de Jeff Keighley dos semanas fuerte ¿no? sí 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 estamos ahí casi pero y el Armored Core no respetan nada esta gente ya bueno se podrá jugar ahí de hecho no lo tenemos apuntado pero se nos ha pasado me lo sé de memoria no preocuparse ayer confirmó Xbox su presencia en la feria de Colonia o la detalló más bien porque ya sabíamos que iban resulta que van a tener el espacio más grande hasta la fecha en ese centro de convenciones y entre los juegos que estarán ahí efectivamente tenemos Starfield y Forza Motorsport pero se miran pero no se tocan van a hacer una serie de presentaciones ahí con desarrolladores pero los juegos que se podrán probar son otros lo del Forza me resulta curioso más que lo de Starfield a mí también que bueno lo de Starfield pues en fin si no hay gente ya jugándolo que no me extrañaría bueno Phil Spencer está jugándolo lo que chulea mucho del cabrón pero si no está IGN ya jugándolo quiere decir poco les falta así que me choca menos pero el Forza sí que me y bueno y que sale ya quiere decir el Starfield no nos damos cuenta pero es que ya podemos empezar a hacer cuenta atrás sin resultar exagerados es decir tal cual tal cual el Forza me resulta raro pero bueno habrá que ver qué pasa con ese juego había alguien más pesimista que yo fíjate que ya es decir no puede ser que decía si no es jugable es que se retrasa yo creo que no yo creo que en cualquier momento anuncian que es gold y creo que hay que entender que a estas alturas a Starfield hay que tenerlo un poco entre algodones no se puede permitir Xbox y Bethesda que se viralice un vídeo de una partida con algún bug más o menos grave o más o menos gracioso Starfield tendrá bugs mentalicémonos cabe esperar o queremos creer que no va a ser un desastre pero algún bug se te puede colar en una Gamescom entonces no te merece la pena entonces a mí me parece normal que no lo dejen jugar quiero decir titular Starfield tendrá bugs el influencer Pep Sánchez confirma que el juego de Bethesda incluirá de lanzamiento bugs creo yo a Night Games no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores pero lo digo intentando justificar el por qué no es jugable Starfield no me parece ni una anomalía ni algo para encender las alarmas pero por lo demás joder puede estar guay el stand si estará el Towerborn nuevo de Stoic que tiene buena pinta y un montón de juegos de third party está el Stalker 2 quizás el más llamativo ya ves ya ves habría que ir a la Gamescom me cago en la leche este año no pero el año que viene vamos confirmado a Night Games titular a Night Games confirma su presencia en la Gamescom 2024 después de afirmar después poco después de afirmar no pero perdón es que me ha venido esto ahora que creo que más o menos importante tengas o no billetes para Colonia pero que la enlazada que teníamos era la de quedarnos un rato más en Steam porque el Fantasian está bien échale un ojo si os molan los JRPGs pero que esto es incluso más serio aquí hay que ponerse de pie porque ya tiene ficha que no fecha en la plataforma de Valve Radiant Silver Gun bueno tiene ficha y tiene fecha ¿cómo sabes tú la fecha? porque sale el 18 de agosto en Steam en este preciso instante pone próximamente pero si lo han anunciado ya me lo creo lo han anunciado igual no han querido en Steam como la gente que vive en Steam diciendo ¿cuándo saldrá? ¿cuándo saldrá? fuera ya lo sabemos fuera del búnker de Steam ya se sabe que es el 18 de agosto yo lo he leído y he pensado hostia el día de la marmota esto no estaba ya en Steam porque es el típico juego que durante un tiempo era un poco como el casi una leyenda urbana ¿no? porque era había que para jugarlo había que jugarlo en pues evidentemente en recreativas no había que jugarlo en Saturn efectivamente no era el juego más popular igual Saturn no fue la consola más popular del mundo y este juego en concreto no fue el más popular del mundo tampoco conseguir una copia era una cosa había que dejarse las perras quiero decir no podías ir al game y comprarlo por 10 euros como si fuera una copia de las decenas de copias del Den Ring que la gente ha ido dejando frustrada y a partir de cierto momento empezó a salir en todos los lados creo que el primer sitio fue 360 ¿no? sí en el Xbox Live Arcade ya ves y desde entonces ha ido saliendo más o menos en todos los sitios yo el último lugar donde lo jugué fue en Switch creo recordar que salió hace no mucho y y cuando he visto la noticia hoy he pensado hostia juraría habría jurado que ya estaba en Steam pero no es así efectivamente el 18 lo estará y este juego es el típico que yo no puedo recomendar ¿por qué? porque es muy difícil ¿qué dices hombre? joder es muy difícil me parece más difícil que el Icarugua el jefe final sí lo recuerdo muy difícil es como una figura humanoide ahí rara que se dispara mucho pero hasta entonces joder si controlas un poco la espada y los tipos de disparo sí puede ser igual lo igual lo igual he creado yo una barrera aquí de misticismo alrededor de él pero es un juego muy complejo la cosa va de que todo está codificado en colores y hacer cadenas es súper importante sobre todo si quieres jugar a hacer puntos y demás pero es uno de los de la dupla Radiant Silvergun y Karua dos de estos juegos de naves pues eso que tienen un estatus prácticamente legendario son los dos de Treasure y y venga vale lo voy a recomendar que coño ya me has convencido es un juego tanto este como Icaruga son dos juegos que a mí me parecen perfectos absolutamente Icaruga a veces es demasiado perfecto para para su propio para su propio bien este igual no tanto pero también tiene ese toque de que yo por ejemplo no puedo jugar si no es perfecto si la lío si fallo si digo hostia aquí sé que tenía que haberlo hecho así de esta manera esto de de ver super plays en su día y de intentar hacer puntuaciones altas básicamente me arruiné estos dos juegos porque porque si fallo una cadena la partida para mí ya está ya ya es game over entonces ahora sí entiendo lo que decías yo con el Icaruga sí intento hacer más o menos bien lo de las cadenas pero con Radiant Silver Gun ni lo intento es que claro en Icaruga hay dos colores blanco y negro pero en Radiant Silver Gun un poco el pikmin de los juegos de naves hay rojos amarillos y azules entonces hacer las cadenas es muy difícil hay un montón de armas en Icaruga es disparar y ya aquí hay varios tipos de armas cada una se comporta de una manera tienen alcances súper distintos es un juego muy complejo muy muy complejo y estudiar esa complejidad y abrazarla un poco a mí me me encanta pero es complicado es complicado no sé por cuánto nos va a salir lo de tenerlo en la biblioteca yo digo yo creo que hay que tenerlo lo jugaremos cuando podamos pero no no veo el precio aquí tampoco 19,99 pero como tienes tanta información Víctor no lo sé no lo sé lo he dicho lo he dicho al Tuntur estoy buscando en Switch cuánto cuesta y acabamos también en Steam vaya porque resulta que empieza ya mismo el Cerebral Puzzle Showcase en Steam del 3 al 7 de agosto que lo de siempre demos y ofertas o qué demos, ofertas y lanzamientos aquí la pues efectivamente se reúnen una serie de juegos de puzzles de ayer y hoy ¿no? hay como dice Pep demos y ofertas pero también se lanzan no sé no sé si son 9 o 10 juegos de puzzles que se han juntado hoy precisamente que es cuando empieza este festival y tenéis en anidians.com la lista completa si queréis yo voy a destacar tres voy a destacar Nova Cloudwalker's Tale que es un juego de puzzles hecho en España además que tiene buena pinta voy a destacar Packeret Dan de Boom Burrows se llama sobre este escribí en una en un festival de demos de Steam es como de arrinconar a unos conejitos típico juego que los conejitos se mueven solos y tú tienes que ir como moviendo a tu personaje para pastorearlos un poco hasta meterlos en un callejo sin salida es una propuesta que a mí me da una pereza que flipas pero que lo resuelve muy muy bien el juego porque los map los escenarios son muy pequeñitos es tipo no tipo Sokoban pero se mueven te mueves en una cuadrícula quiero decir entonces es más o menos predecible saber lo que van a hacer los conejos y tal y cual bueno voy a destacar cuatro de hecho Betty and Earl este tiene una pinta fenomenal muy un juego de puzzles cozy que dicen ahora si es relajante parece muy guay para las noches de verano y por último voy a destacar Sushi for Robots que es el nuevo juego de Ludipe también hecho en España este vaya que es un juego de bueno de cocinar de preparar sushi para robots vaya hay una unas líneas de estas como unas cintas transportadoras de sushi de estas como las de los restaurantes japoneses vaya y tienes que ir colocando piecitas para que les llegue a cada robot que hay esperando el sushi que han pedido que es el sushi del color que son ellos vaya y llevo un par de días jugándolo y mola mucho la verdad tiene estoy ahora mismo en un puzzle que no tengo ni la más remota idea de que tengo que hacer que suele ser buena señal para mí y aparte Ludipe es trabaja de alguna manera no sé exactamente tengo pendiente preguntárselo más a fondo vaya pero trabaja de alguna manera con Astra que es una no sé no sé cómo ni siquiera sé cómo decirlo muy bien pero es como una organización que filantrópica prácticamente ¿no? que hace mecenazgo de proyectos de juegos de puzles ¿no? que tiene como objetivo como extender la palabra del juego de puzles y los beneficios de los thinky thinky puzzle games que llaman ellos ¿no? y creo y Astra creo que de alguna manera está medio metida en la organización del cerebral puzzle showcase este así que pues todo queda en casa eso estaba mirando Víctor creo que no hay o sea en la propia plataforma en Steam ¿hay algún espacio algún banner para esto? ¿o simplemente se han juntado una serie de creadores y no debería debería es que ahora no lo veo pero sí veo en la web de este showcase que joder que son un montón y que hay aquí un poco de todo desde juegos que reconocemos fácilmente estoy viendo un un póster que han hecho para la ocasión que mola bastante hay desde una torreta de portal hasta una polaroid con una imagen de storyteller también está el gómez de fez por aquí pero que hay unos pájaros del snakebird ahí está hay muchas cosas que igual no son tan conocidas y que tenemos la suerte de de haber podido disfrutar gracias a tus recomendaciones Víctor hay aquí un bicho más o menos grande del can of wormholes es que no encuentro la imagen la estoy buscando pero no la encuentro pero sí que recordaba porque me sorprendió ver a los pajaritos estos el snakebird es el típico juego que no ese sí que lo recomiendo abiertamente está por está siempre por 5, 6, 7 euros no sube creo que su precio normal es como 6 euros en realidad y y es el típico juego que no tengo tan claro que mucha gente haya jugado pero que tiene una influencia y y un y un seguimiento pasional de básicamente de toda cualquier persona que hace juegos de puzles te va a decir que el snakebird es chefs que es así que lo recomiendo echadle un ojo está muy bien a tope a tope yo digo tengo aquí una serie de numeritos aparte de esos 9 lanzamientos efectivamente que comentabas Víctor hay 40 demos y 200 juegos de puzles que de alguna forma están dentro de esto no sé si todos con rebajas o simplemente con un poco de visibilidad adicional pero pero a tope con lo que sea darle a la cocorota y ya está ¿no? ya está ya está ¿qué más quieres? bueno informes financieros eso igual lo podemos dejar para mañana vamos a estrenar mañana una pequeña sección dentro de la recarga efectiva porque nos ha llegado que por alguna razón yo no lo entiendo no a todo el mundo le gustan igual que a mí los informes financieros entonces para no ser tan pesados y cada día tener uno o dos que nos joden un poco el resto de noticias vamos a juntar unos cuantos el viernes y entre ellos está el de Nintendo que hemos visto alguna cosa esta mañana se ve que el Tears of the Kingdom ha vendido bastante bien pero esperamos un poquito a ver si comenta algo Furukawa sobre los planes de la compañía para los próximos meses a buen entendedor y esperamos a ver qué dicen hoy creo que que van a publicar también Konami y Warner también Amazon y Apple pero en principio en principio también tienen sus huecos pero nos nos deberían interesar un poco menos no lo sé bueno Financial Friday tiene nombre y además verlos todos juntos yo creo que ayuda a dar contexto creo que está bien pues eso mañana seguro tenemos esto y casi seguro nos van a colar también alguna información interesante a lo largo del día de hoy así que al loro con la recarga activa de mañana también muchas gracias Víctor por haber comentado la jugada a ti Pep hasta luego chao chao chau